...puedo tratar de ir en la misma dirección que está... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, nuevamente en el aire con este compacto de noticias. 30 minutos con toda la información, una de ellas tiene que ver con el acto de Juntos por el Cambio en el día de ayer, momentos antes de los oradores principales, un equipo de Canal 2 Noticias junto a nuestra compañera de tareas, Cristina Zaragoza, realizaba este informe. Estamos en Luro y la Costa, Mar del Plata como ven se ha convertido en escenario de la principal competencia política, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio que estos días están mostrando en la ciudad de Mar del Plata su capacidad de convocatoria y de movilización. Lo cierto es que en un día clave, a cuatro días de las elecciones generales y un día antes del cierre de campaña del Frente de Todos, que también eligió la ciudad de Mar del Plata, se está realizando en nuestra ciudad la convocatoria, la marcha del Si se puede. La convocó el mismo presidente de la nación, Mauricio Macri, a través de su cuenta de Twitter. Él estará cerrando este acto aquí en este lugar, acompañado por la gobernadora, María Eugenia Vidal y el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro. Y esto se puede ver en las calles sobre la avenida Luro, que están repletas de argentinos que responden a este Frente Político de Juntos por el Cambio, en una movilización que se extiende desde Luro y la Costa hasta el monumento a San Martín. Muchas banderas argentinas y un mismo grito de esperanza y, ¿por qué no?, de resistirse a la resignación de que sí se puede y de que Mauricio Macri podría llegar a un balotage para ser reelecto presidente. Ahí estaba el momento previo precisamente al acto que finalmente tuvo, entre otros oradores, al candidato Guillermo Montenegro, pero también a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que agradeció, entre otras cuestiones, la presencia de la gente. ¡Abre esas banderas! ¡Sí se puede! Gracias, gracias. Un gracias enorme, enorme, gigante, que no alcanza a toda Mar del Plata para abarcar por haber estado ahí, por todos los que, como decía Guillermo, mientras muchos creían que no se iba a poder, ya en el 2015, mientras muchos cerraban puertas en el poder, en los que siempre habían gobernado, en los que siempre creían que iban a tomar las decisiones, mientras esos decían que no íbamos a poder, ustedes nos abrían la puerta de sus casas cuando tocábamos el timbre. Ustedes estaban ahí, dejándonos pasar a su comedor, a su cocina, a su patio, para escucharlos. Gracias por sumarse a los que se sumaron a lo largo de estos años, pero sobre todo, gracias a los que están hoy acá y estuvieron en cada una de estas marchas del sí se puede. Y en cada una de estos encuentros, con sus hijos, con sus banderas, con sus bastones, en paz, haciendo, como reía recién en un cartel, la rebelión de los mansos, de los que queremos vivir en paz. Hoy quisimos venir a Mar del Plata, no porque el domingo van a elegir gobernador, intendente y presidente. Quisimos venir a Mar del Plata porque queremos a Mar del Plata, porque para nosotros Mar del Plata no es una ciudad más de la provincia. Hoy es la vez, número 45, que vengo a Mar del Plata como gobernadora. Vinimos con Mauricio en invierno, en verano, cuando había campaña y cuando no había campaña, cuando gobernamos y cuando no gobernamos, porque Mar del Plata nos importó siempre. Y porque nos importó, porque nos importó y nos importa, es que empezamos haciendo lo que no podía esperar estos años. Bien, allí estaba la palabra de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con parte de su alocución de lo vivido en el día de ayer, allí en la zona de Luro y la Costa, en el marco de este cierre de campaña de Juntos por el Cambio. Y también, obviamente, el acto fue cerrado con el presidente de la República, Mauricio Macri, en esta oportunidad, que llamó, entre otras cuestiones, a cuidar y fiscalizar el voto. Y comenzó su discurso haciendo referencia a cuando él, a los 11 años, bueno, visitaba la ciudad de Mar del Plata. Esto decía. La playa, los churros, momentos inolvidables, y siempre seguí viniendo, siempre, siempre seguí viniendo, todos los veranos. Creo que no ha habido años, mi vida, que no he venido. Muchos años, muchos años, también vine por el fútbol con Boca. Aprovecho para felicitar a River por el triunfo de anoche. Pero también quiero felicitar a los hinchas de Boca. Estoy muy orgulloso como presidente, porque ayer tuvimos un espectáculo deportivo en paz, como corresponde. El fútbol siempre da revancha, lo que no da revancha es la violencia. Y ayer fue impecable todo, y todo este trabajo que hemos estado haciendo a nivel de la Nación, con la provincia, para los espectáculos deportivos, sean espectáculos para la familia y en paz. Además, anoche se demostró que los argentinos, cada día, estamos más comprometidos con vivir en paz. Así que un aplauso para todo lo que pasó ayer. Un aplauso. Pero estamos acá, además de para que le quede claro al país y al mundo de que sí se puede, para decir que no nos vamos a quedar callados mientras nos roban nuestro futuro. Si se puede, 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 si se puede. Eso sí, viendo todos los carteles de gato que veo por todos lados, a los 11 no me decían gato, esto es nuevo. Esto es un sobrenombre que me han puesto de viejo nomás. Pero que me gusta, tengo que decir que me gusta el tema del gato. Me gusta, me gusta. Me queda bien, me queda bien. ¡Bien, ayer estaba la palabra del Presidente de la República, Mauricio Macri en el marco de su cierre de campaña de Juntos por el Cambio en la zona de Luro y la Costa. Finalmente, el tiempo, bueno, permitió la realización de este evento. Y bueno, en la tarde del día de hoy también va a haber otro evento. Se trata del cierre de campaña de El Frente de Todos. Esto será en la Rambla de la ciudad de Mar del Plata, entre los dos edificios en este lugar. Concretamente, allí está la imagen de hace instantes nada más, a través de la tarea de un equipo de Canal 2 Noticias en el lugar. Allí está el escenario donde en el día de hoy estarán Alberto Fernández y Cristina Kirchner cerrando este jueves la campaña electoral con un acto que será entonces en este lugar. La fórmula presidencial del Frente de Todos estará acompañada también por el candidato Axel Kicillof a la gobernación de la provincia y la candidata a intendente Fernanda Raberta. También habrá gobernadores e intendentes kirchneristas. Ya está Daniel Scioli en la ciudad de Mar del Plata y del PJ como una muestra de la unidad que buscan mostrar de cara a las elecciones generales del próximo día domingo. Este será entonces el segundo acto en el que se muestren juntos Alberto Fernández y Cristina Kirchner, luego de las PASO, una semana después del masivo acto por el Día de la Lealtad, pero esta vez será distinto, ya que si bien los organizadores dijeron que solamente van a hablar los dos integrantes de la fórmula presidencial, el acto tendrá una impronta más kirchnerista, dice la información, con y como afecto de la presencia destacada de Cristina, de Axel y de Raberta. El acto entonces va a arrancar aproximadamente a la hora 15, aunque está previsto que Alberto Fernández y Cristina Kirchner desde este lugar hablen cerca de la hora 18 y tendrán mensajes de apoyo también hacia la candidata Raberta, candidata a intendente de nuestra ciudad. Allí una de las personificaciones, en este caso también hacia el Papa, entre otras cuestiones que están previstas para el día de hoy. Vamos a otro de los temas que tiene que ver con un referente de la CGT que se expresó en el día de ayer, su secretario general, Gugliel Motti, en este sentido, respecto de una reunión o de la impronta que ellos esperan por parte de los distintos candidatos a intendente para la ciudad de Mar del Plata, respecto de algún tipo de mejoras en el sector, fundamentalmente para los trabajadores. Esto nos decían. El análisis que hacemos de la CGT, bueno, fundamentalmente y desde lo local principalmente, son los altísimos índices de desocupación. Yo creo que el impacto de estas políticas neoliberales en la República Argentina han pegado fuertemente en la ciudad de Mar del Plata, que como lo venimos manifestando permanentemente, tiene una matriz productiva totalmente agotada y esto ha provocado que hemos llegado a índice de desocupación del 13,4%, que significan 40.000 trabajadores sin empleo, 51.000 trabajadores buscando un nuevo empleo porque no alcanzan a cubrir las necesidades de la canasta básica y 58.000 trabajadores no registrados, sobre una base económicamente activa de 310.000 trabajadores. Si sumas estas tres variables, te da que un 50% de los y las trabajadoras marplatenses y batanenses tienen algún tipo de problema con el empleo. Por lo tanto, bueno, nosotros estamos apostando fuertemente a derrotar estas políticas neoliberales, tanto en el ámbito nacional como provincial, como también local, y me parece que necesitamos un nuevo paradigma de gobierno, un gobierno que piense en la gente, que comience a crear empleo, que termine con la tienda financiera y empezar a redistribuir hacia los más necesitados, fundamentalmente, aquellas personas que están sufriendo hambre. ¿Lo urgente es un cambio de modelo o políticas a largo plazo que pareciera que nunca se pensaron a nivel local? Exactamente, lo urgente es un cambio de modelo, lo urgente es que se llegue a un contrato social a nivel nacional con todos los sectores involucrados, iglesias, universidades, empresariado, movimiento obrero, para pensar políticas de aquí a 10 años, que de alguna manera reformulen la República Argentina y comience a ser una sociedad más equitativa y más distributiva. ¿Le sorprende las largas filas que hay en las convocatorias que se han dado en estos días para trabajos de temporada en Mar del Plata? No nos sorprende porque, insisto, los números que te acabo de transmitir reflejan una tristísima realidad y, bueno, que también se ve evidenciada en la pobreza. En nuestras ciudades hay 198.000 pobres, 41.000 indigentes y esos números realmente dan escalofríos. Indudablemente, cada vez que se convoca a la búsqueda de un empleo, las colas son larguísimas, como ocurrió el año pasado en el Museo del Mar, cuando 15.000 jóvenes se presentaron ante una oferta de 2.000 empleos. Ayer estuvo en la ciudad de Mar del Plata Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo de la Nación, analizó, junto a un equipo de Canal 2 Noticias, la situación coyuntural del país. Esto decía. Me parece, dicho esto con mucho cuidado, uno cuando opina en estos temas no tiene que tener cierta consideración a contextos que no dominan en detalle, pero me parece que tiene que ver, ¿no? Por un lado lo de Ecuador y lo de Chile tiene fundamentalmente que ver con una situación de tensión social que se intentó disimular, contener y bueno, como todos ya lo sabemos, ¿no? Cuando una pequeña chispa se enciende, se incendia la pradera, ¿no? Si no hay condiciones de contención, si uno lleva años y años mirando para otro lado mientras la situación se deteriora, si la desigualdad empieza a ser una regla en la sociedad, hay un punto más temprano o más tarde que los pueblos reaccionan. Y me parece que es lo que estamos viendo. Tomada en lo que tiene que ver con la cuestión laboral, ¿cuál es el análisis que usted está haciendo, concretamente como ex ministro de Trabajo, no? Sí, me parece que tenemos un enorme problema, no solo en la cantidad de empleo que por supuesto se ha duplicado la desocupación en estos años, sino en el tipo de empleo. Bueno, he escuchado que en algún momento el presidente ha dicho que se han creado 900.000 puestos de trabajo, vale la pena destacar que más del 80% de esos puestos de trabajo son empleos precarios. Y para que se entienda lo que quiero decir, empleo precario es trabajo sin derechos, es trabajo sin protección social, sin acceso a la salud, a la jubilación. Ese no es el empleo que resuelve los problemas de la Argentina, de paso vinculado con la pregunta sobre lo que está ocurriendo en otros países de Latinoamérica. En la Argentina siempre el crecimiento económico tiene que estar asociado a la inclusión social, tiene que estar vinculado a una inclusión social a partir del trabajo, y no de cualquier trabajo, sino trabajo registrado, trabajo con derechos, trabajo con protección social. Y en la jornada de ayer también algunos trabajadores que están nucleados en el SOIP, Sindicato Obrero... Bueno, volvimos de vuelta... ...se manifestaron en el día de ayer precisamente frente al Ministerio de Trabajo de la ciudad de Mar del Plata, pidiendo por distintas cuestiones que hacen concretamente a sus derechos laborales, el testimonio para ustedes de Juan y de Luis. Bueno, volvimos de vuelta después de un mes y medio, que nos habían prometido un paliativo, un subsidio, a 4.000 compañeros que estemos en negro. Y bueno, ante la negativa volvimos y nos encontramos que no. Una vez más nos dijeron no. ¿En estos momentos están reunidos los delegados? Está, sí, están los delegados, está la compañera Ledesma, Cristina Ledesma, en reunión, esperando que nos den una noticia favorable. Aparentemente todavía no hay nada. ¿Cuál sería el reclamo puntual? ¿De qué tipo de subsidio sería el que estamos hablando para que levanten estas medidas? Nosotros tenemos que pedir un subsidio, un paliativo, porque no venimos trabajando nada, ya hace tiempo. La verdad es que a todos le dan. Le dan paneles sociales a los piqueteros, con respeto a los piqueteros, le dan paneles sociales a cualquiera que va a hacer un lío en la plaza, perdónen la palabra, pero van, se sientan a la plaza y le tienen subsidio. Nosotros somos trabajadores, trabajamos un día por semana y nos calcula que no llegamos ni a comprar pan y leche. ¿Hace cuánto que ha caído el trabajo en el puerto de esta manera? No, ya viene hace mucho tiempo. Yo calculo que hace años, que viene de cadencia año a año, y bueno, hoy nos tenemos que ampliar la puerta del ministerio para que nos den un paliativo. ¿Muchos de ustedes son sostenes de familia? Sí, los que estamos acá todos, la mayoría. Y bueno, estamos acá a merced de la campaña, del cierre de campaña, de esta gente. Bueno, y la idea es no empañar el cierre de campaña de ellos, pero necesitamos una respuesta favorable, porque sea quien esté, sea radical, sean peronistas, nosotros necesitamos que alguien nos dé una respuesta. ¿Podrían acercarse a los puntos de cierre de campaña en el día de hoy y de mañana? No tenemos ningún problema, vamos a ir a cualquier lado a golpear puertas. Nosotros no somos violentos, somos trabajadores, lo que queremos es eso, que alguien nos dé una respuesta, porque no lo aguantamos más. Vamos a ver qué están diciendo por estas horas desde el Colegio de Farmacéuticos, noveno distrito, en la ciudad de Mar del Plata, que algunos beneficiarios del IOMA estarían corriendo riesgo en sus coberturas por la deuda que el Instituto Obra Médico Asistencial está manteniendo precisamente con las farmacias. Más detalles. IOMA está bastante atrasado, no es fuera de lo común siempre, IOMA tuvo una cuota de atraso que siempre venimos soportando todos los farmacéuticos, pero en este momento sí está un mes más atrasado que de costumbre. Esto hace que en una situación de inflación como la que vivimos, prácticamente se hace muy cuesta arriba seguir atendiendo IOMA. Por ahora en Mar del Plata estamos atendiendo, no se ha interrumpido el servicio, estamos a la espera de un pago, esperemos que en la semana esto se solucione. O sea, medicamentos por el momento se están entregando. Sí, 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 en este momento no tenemos ninguna orden de corte del servicio, es muy difícil cortar un servicio sobre todo a una obra social tan importante como es IOMA y ante las necesidades que hay, ¿no es cierto? Pero sí también tenemos que tener en cuenta la situación de la farmacia, como te repito, en una situación inflacionaria. Esto nos debe todavía a las prestaciones que hemos hecho en el mes de junio. Son 3 meses aún la tasa de inflación y de aumento del medicamento como se está dando, se hace muy cuesta arriba para la economía de la farmacia. Sin pensar en las especulaciones que hay con respecto a lo que pueda llegar a suceder después del 27 de octubre, ¿no? Bueno, eso es como vos dijiste, son especulaciones. Tratamos de manejarnos con la realidad y no con las especulaciones. Las especulaciones son muchísimas. Vamos a Tandil con la información del ámbito judicial en esta oportunidad porque finalmente la justicia a través de la fiscalía, de una de las fiscalías de aquella ciudad, indagó al profesor que está acusado de una violación en este caso y, bueno, determinó su prisión preventiva. Tenemos más detalles. No, pero bueno, ustedes creo que publicaron una parte de lo que fue en Cámara Gésel y es todo lo contrario a lo que dicen los padres de él. ¿Cómo fue la sensación de verlo tan cerca? No, fue abrumadora. Fue abrumadora. La verdad que nosotros siempre, o sea, nunca quisimos tocarlo. Siempre quisimos verlo así. Ese es nuestro sueño, verlo así. Porque es un pedófilo violador. No se recupera nunca. No se va a recuperar nunca. Lo lamento mucho por los papás, como dije recién, que lo tienen que defender. Pero bueno... ¿Y es verdad lo que dicen en relación con que no llamaron a declarar a docentes que estaban en ese momento? Sí, ellas declararon desde un primer momento. Pero en educación y no en la justicia. Eso es lo que plantean los papás. ¿En educación? No, sí declararon en la justicia. ¿Cómo que no? Yo como cofiscal y mi marido también vimos las declaraciones de ellas, sí. El doctor Ignacio Calonge la llamó a declarar, sí. ¿Ellos nigan todo? Sí, pero sí lo van a hacer. ¿Quién va a decir que su hijo es un pedófilo públicamente? No lo va a hacer nadie. No, hablan de los docentes. No, los docentes sí, pero se cuidan entre ellos. ¿Entendés? Hubo una falla en el sistema, en el protocolo. Como ya había comentado con ustedes antes, varias mamás nos habían dicho que han llevado a su hijo al baño y han habido nenes solos adentro del baño sin el cuidado de ninguna profesora. Lamentablemente nosotros tuvimos la mala experiencia que este tipo entró en el baño con mi hijo. Pero le podría haber pasado a cualquiera. Esto tiene que cambiar, por eso estamos hoy marchando acá. Tiene que cambiar para todos los colegios. En todos los jardines se tienen que respetar los protocolos. ¿Está detenido en azul? No lo sabemos. ¿No sabe dónde? No sabemos. Sabemos que acá no hay lugar en Tandil y que iba a estar detenido en otro lugar. Toda la actividad informativa como siempre para ustedes desde Canal 2 Noticias en esta edición. Vamos con un informe por parte de un martillero de la ciudad de Mar del Plata que da cuenta en este sentido con su óptica respecto de la caída de las escrituras, fundamentalmente de las escrituras hipotecarias para la adquisición de un inmueble en nuestra ciudad, aunque afortunadamente el mercado no logra paralizarse. Esto decía Diego del Valle. Lamentablemente, Cris, los números siguen siendo negativos. Se han realizado solamente en todo el mes de septiembre 529 escrituras. Una vez más es un número de nivel más bajo desde que se tiene registro. Es decir, de hace 20 años estamos tocando niveles históricos en cantidad de operaciones. Te marca un retroceso, una caída interanual en este mes de casi el 24% y contados los 9 meses de este año tenemos 4.693 escrituras, es decir, nos llegamos a 4.700 escrituras, lo que te marca también una caída interanual de estos primeros 9 meses comparados con el anterior del 47%. Esto en septiembre, luego de que se haya disparado el dólar con la devaluación de agosto, ¿esto ha influido, consideran ustedes? Yo creo que no, creo que están mostrando un nivel, fíjate, que si vos analizás 4.700 escrituras hasta septiembre en todo General Porredón, esto afecta a todo General Porredón, te da un promedio de 520 escrituras en lo que va del año. Por lo tanto, no, te diría que lo que sí te están mostrando es, por un lado, que el mercado inmobiliario no se paraliza nunca, es decir, que tenés un nivel de escrituras, pero sin lugar a dudas estamos tocando números históricos de 20 años que se tiene este tipo de registro. Estamos en la semana previa a las elecciones, ¿cuánto puede influir en el próximo gobierno la necesidad de que lancen nuevos créditos hipotecarios? Yo creo que es clave, me parece que es clave. Por un lado, el mercado inmobiliario va a necesitar, al estar dolarizado en nuestro mercado en General Porredón, va a necesitar que esa variable se quede quieta, si sigue con este increíble cambio de hace 18 meses, hemos perdido a veces la noción que hace 18 meses el dólar valía 20 pesos, hoy en Pizarro estás en 64, 60, me parece que eso es lo primero que el mercado va a necesitar y lo segundo lo que decís vos, sin lugar a dudas tiene que haber una política de crédito, si no hay una política de crédito como en su momento fueron los Procrear o como en su momento fueron los UBA, es muy difícil volver a recuperar un mercado que te está mostrando números bajísicos, muy bajos e históricos. ¿Y creen que en lo que fue la campaña faltaron propuestas o que se hablen de estos temas? Yo creo que sí, creo que sí, uno veía el último debate y cuando había un punto que era vivienda uno estaba a la expectativa y lamentablemente el debate fue pobre, no hubo propuestas, a mí me parece que quien gane debería también a los bancos obligar en un porcentaje a trabajar el crédito como corresponde, los bancos han sido grandes ganadores en estos últimos años, grandes ganadores y me parece que debe haber una política de Estado que vaya más allá de un gobierno de 4 años, que sea una política de Estado de a 10 años donde el crédito sea la única forma de que la gente pueda acceder a la vivienda. Va llegando el verano y el tema aparece, el reclamo en esta oportunidad por parte de los guardavidas que están con paritarias abiertas y esperan que precisamente el incremento en el salario en esta oportunidad mantenga el tipo del valor del mismo salario desde el año anterior. Más testimonios a través de lo que decía Néstor Nardone. La situación de los guardavidas es la situación que vive todo el país, no es solamente de los guardavidas. Nosotros estamos a punto de cerrar una paritaria que todavía no pudimos ponernos de acuerdo ni con la Cámara de Empresarios y estaríamos llegando a un acuerdo acá en la parte municipal. Pero sí, preocupa. ¿Cuánto es el porcentaje de aumento que ustedes están pidiendo? En realidad nosotros no queremos perder con el costo de vía, o sea que lo que estamos pidiendo es que se respete el INDEC y de ahora en adelante una cláusula gatillo. Es una incertidumbre de no poder arreglar un número ahora cuando por ahí la infracción supere ampliamente ese número. ¿Cuándo comienzan a trabajar los guardavidas? Comienzan el primero de noviembre en su totalidad, ya hay guardias desde el primero de octubre. ¿Y finalizan? Semana Santa. Hasta el 31 de marzo y Semana Santa. ¿Hasta el momento cómo está el tema más allá de las conversaciones? ¿Están un poco avanzados? Sí, estamos avanzados, no nos pusimos de acuerdo todavía en un número, pero sí. El próximo miércoles estaríamos juntándonos de vuelta con la Cámara de Empresarios. La idea es no llegar a una medida de fuerza. No, nunca llegar a una medida de fuerza. Yo creo que, como bien han visto, las carpas también han aumentado y todo lo que tiene que ver con el consumo diario aumentó más de un 100% en las obras sociales. No es lo que pretendemos, pero tampoco quedar muy por debajo de lo que está pasando. Punto final para este compacto de noticias con el pronóstico del tiempo para el resto de esta jornada. De día jueves en la ciudad de Mar del Plata se anticipa una temperatura máxima que va a rondar los 18 grados centígrados con cielo parcialmente nublado, vientos del sector sudoeste. Mañana viernes tendremos una mínima de 12 grados, una máxima de 24, con cielo mayormente nublado y algo nublado el sábado. 16 de mínima, 19 de máxima, cielo mayormente nublado. Y el domingo, día de elecciones, 12 de mínima, 18 de máxima, con cielo mayormente nublado. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante. Luego, como siempre, desde la hora 19 con el tercer momento informativo del día. Gracias otra vez, muy amables. Será así, Dios quiere, hasta entonces. Gracias. Gracias.